¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bendiciones para todos en este día. Ya ni sé en qué día estoy. Sábado, creo. Nosotros venimos por aquí a ver si cortamos un par de mangos. ¡Hey! Mirabo, este es tan bueno, pero es tan alto. Con mi amigo el Borolas. El Borolas este... Al Tepescuintre no lo pude hallar, ni ayer ni ahora. Los ando castigados porque ayer íbamos a ir a pescar y no los encontré. Hoy los ando castigados. Me los traje a cortar mangos. ¡Hey! Lo que... Todo lo que junta este video se lo vamos a dar aquí a mi amigo el Borolas. Así es de que... A ver qué tal. Hay videos que juntan varias fichas. A ver si en este... ¿Cuánto esperas que junta este video Borolas? A lo que quiera Dios compadre. Eso es bueno. Vamos a ver si nos pasamos aquí. A ver si nos dejamos los progenitores trabados. Y... Ahorita venimos a hacer un cateo aquí. A ver cuál palo tiene los mejores manos. Es de aquellos, mira vos. Es de aquellos, mira vos. Sí. El tepescuintre como no lo pudimos encontrar se va a perder la ganancia de este video. O le vas a dar Borolas. Me va gustando para el celular. Mi amigo es que quiere comprar un celular y le vamos a... Le vamos a ayudar con algo. Le vamos a dar lo que junta este video. Ojalá que este video llegara por lo menos a mil vistas. Y también le vamos a dar algo ahí de... De lo que salga en todo el mes. Pero si este video llega por lo menos a mil vistas ya se le da una buena ayuda aquí a Alborolitas. Y yo creo que ya casi tenemos elegido el palo. Esos están buenos. Pero vamos a ir más a ver. El primero tiempo los chiquirines. Nomás que yo creo que hasta los chiquirines están medio locos ya porque yo quichirín oigo que dicen. Escucho, oigo. Capto. No sé. Ahí sí, fíjate. Yo iré a comer ese mango. Quería, fíjate. Aquí está pantanoso todavía. Aquí está exactamente como era antes todo esto aquí. Todo esto era pantano. Quichirín, quichirín dicen los chiquirines. Amigos, ayúdennos a llegar a mil vistas para poderle echar la mano aquí a Alborolas para que compren su celular. Con a mil vistas que lleguemos o a mil quinientas ya la hacemos para echarle o sea que ustedes saben que no son tanto las vistas sino los anuncios. Pero si un video llega a mil vistas pues también con los anuncios se puede hacer algo. ahí para echarle la mano al Alborola. ¿Qué es eso? ¿Por dónde me pasé? Y mirad lo que está ahí, ve. ¿Panala? ¿A dónde está? Ahí está, ve. Y ahí me pasé ahorita, ve. No haga bulla, pues. Miren, amigos. Si hay algo peligroso son estas. Estas les llamamos guitarrón. Y si yo pego un grito por pequeño que sea el grito aquí donde estoy voy a ser cruelmente agujeteado por esas y esas sí dan hasta calentura. Y ya cuando agitan sus alas de ese modo es porque andan un poco un poco un poco irritada pero si yo hablo despacio no hay problema. La cosa es que yo pego un gritillo. Necesitaba un poquito más duro. Ese no lo alcanzaron a oír. Así de que cuando pasan a la par de uno de esos pasan silencio porque lo que no les gusta es la bulla. Mirate, vamos a lavar los pies aquí en este pozo. Pues ya les digo, amigos. Ayúdenme a llegar a Mil Vistas para echar en la mano aquí al Borolitas. A ver si se puede comprar un celular. Borolitas, ¿qué es lo que quieres? ¿Para qué quieres que te ayuden? Para el celular. Pero vos no querés que te manden dinero sino que apoyan el video o cómo? Ah, como quieran. Como quieran las personas, dijo. Va, pues. Ahí está el mensaje del Borolitas. Casi no me gusta hacer ese tipo de videos porque la gente mucho critica. Pero bueno, este... Allí, pues, el camarada allí va a ser la suerte de él. Así que esto no es no es más que puro puro vacil y esta es la suerte de él. Igual este es lo que genera el video se lo vamos a dar a él y si hay alguien que que pues tenga la voluntad también está bien. Bueno, ¿y esto dónde será que andamos? ¡Uy, uy! Ah, no, es que aquel no es, Toño. Este sí, bueno, ¿y quién le ha dado el grito a ese? ¿Quién le ha dado el grito a ese? Porque ese grito es especial de nosotros. Mira que ya nos engañó. Amigos, fíjense que nosotros tenemos ese grito en nuestra clave y ya ya fue ya fue ya fue copiada nos acaban de engañar nos gritaban acá nos contestaron y no eran nuestros amigos así que nuestra contraseña fue hackeada nuestro password ya fue vulnerabilizado que vamos a tener que buscar otro bien engañado nos trajo de camaradas aquí se nos perdieron nuestros amigos los que cargan los demás los demás implementos para bueno y aquí una bomba tienen adentro la tierra se nos perdieron los otros amigos que cargan los otros instrumentos para bajar los mangos porque pues los mangos para que no se golpeen hay que cortarlos arriba meterlos en una bolsa y bajarlos con un lazo pero montate a ver montate ese toro a ver cuántas vistas nos dan nuestros amigos para comprarte el celular montate no le hagas mueca sale montador el borolas contra el el toro el borolas contra snowball montate así nos van a dar vista no no mi canal nunca se ha basado en eso ahí está ahí está snowball snowball bufón el borolas contra snowball bulls ya ganaste 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 se corrió el snowball snowball bulls chulo 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 también pegar otro grito para abajo a ver si a ver que hicieron estos entonces por allá abajo contesta nuestra contraseña ha sido violada vulnerabilizada así es de que nos vamos a reunir con el clan para poner otra nueva contraseña porque esta ya ya no sirve oigo que gritan pero que no avanzan ese quizás es yello según el grito según los decibeles del grito fue yello toño tiene tres notas más arriba toño tiene tres notas más arriba y cuando grita pasa del barito no al soprano en tres notas así es de que ese yello está bueno ese al nombre pero estos ya no están muy sazones todavía vamos a tener que bajar otra vez y después volver a subir porque solo con el lazo no podemos hacer nada es que en un segundo se nos dispersó la partida la manada de hienas no sé qué es lo que pasó oh allá está hey y toño por allá va uno de los de los tres pesotes ah no pero es que es el nelson es nelson este aquel pachino flores es pachino flores no ha visto a yello por allí este es otro de los tres pesotes pero pero no él no puede gritar así así de que abajo tiene que estar yello porque este hombre no puede gritar así ese tiene otro otro silbido quería llevarme unos 200 mangos por lo menos para para poner a madurar pero pues quien sabe si los podamos cortar todos están cayendo cayendo con gusanos todavía pero esos de ahí si están buenos ya estos son los que van a ser buenos los que están como entre sazones y maduros ahorita miren nada más que chulada de mangos son miles 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 de millones me traigo a decir porque son como cuatro mil palos los que hay aquí no ha visto a yello pachino y que iba a hacer si no a cortar mangos que íbamos de venir y supuestamente Toño aquí anda y nosotros le estábamos gritando con la contraseña secreta y arriba nos contestó un vato que no es de la partida nos engañó vamos a tener que cobrar regalías va tener que multarlo lo vamos a multar ¡Suscríbete al canal!